Rosy Rivera habló de lo doloroso que fue para ella y para el resto de la familia haber vendido la casa que por más de 7 años los albergó. Rosy le dijo a nuestros compañeros de Suelta la Sopa que empacar los muebles y sacar los recuerdos fue difícil, especialmente cuando se trataba de cosas de Jenny Rivera que la familia guardaba desde que la cantante falleció en Monterrey. Chiquis y Jackie nos dijeron mudar las cosas de mamá es muy difícil, nos pueden ayudar. Lloré muchísimo, el llanto de mi madre creo que nunca se me va a olvidar, ella vio cosas de mi hermana que no habíamos visto en años, vimos lo que fue más difícil fueron las cosas de Monterrey porque los oficiales de Monterrey se portaron muy lindos con nosotros y nos devolvieron todo lo que era de Jenny, pero no nos atrevíamos a verlas y las vimos ese día, se tenían que mudar. La mansión que fue diseñada por la propia Jenny Rivera estaba ubicada en Encino, California y fue vendida al parecer por unos 4 millones y medio de dólares. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En El Rojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro, somos tu primer frente de información.